Bien, Phineas, ¿qué te parece la ciudad del amor? Ojalá fuera la ciudad de las refacciones. Oh, solo estás estresado. Tómate un momento para relajarte y disfrutarlo. Come juntos, que tú crees, en este lindo café. Este sol lo puede usarse como vela o como paracaídas, dependiendo de cómo salga todo. Unas flores regalas, en la torre está el paseamiento. Me pregunto, ¿se aún le sobran algunas piezas? ¿Los remachas serían útiles? No, Phineas, no querrías que no le probar. Oye, a mí eres ingenioso aparato. No hay mejor lugar, la ciudad del amor. La ciudad del amor. La ciudad del amor. La ciudad del amor. Me pregunto si la pintura de aceite será combustible para el avión. Es un día perfecto hoy, y por un lado y no yo voy. ¡Oh, eso me recuerda! ¡Nos faltan cascos! No siente lo que siento por él. La ciudad del amor. Caminando por el sol se dice, la ciudad del amor. La ciudad del amor. Yo quiero que mi vida no llegue y ya no. Y él está pensando solo en el avión. La ciudad del amor. La ciudad del amor. Gracias por ver el video.